Dojima, tú no subías, pero a lo mejor la próxima vez. Nevera, tú tampoco... tú sí que subes. ¡Abre la nevera! Hay un trozo de sandía de sobra, que sobró de la sandía. ¿Te la comes? Ha sobrado un trozo de sandía de hace unos días y está en la nevera. ¿Nos lo comemos? Por supuesto. Ahora podemos quedar con Yosuke por las noches también, por cierto, para que suba a su siguiente nivel. Puntos suspensivos múltiples. Sabía mejor la última vez. Pero nada. Pero no pasa nada de nada. Así que... Dojima a leer. O ver si está Yosuke, que sería la única persona con quien podría quedar sin perder en la noche. Está Rise. Una cosa antes de nada. Oye... Ahora cojo más bichos. No he cogido el bicho todavía, ¿verdad? ¿Cuál bicho neces... Menos mal. ¿Cuál bicho he cogido? No recuerdo haber cogido ningún bicho. ¿Qué bicho quieres? ¿A qué... ¿Qué pasa? Ah, parece que quiere comerse ese Inaba Jewel Beetle este. No recuerdo haberlo cogido, pero... Sí. Toma. Pa' ti. Dame piedras. Oh. Podría mi pequeño estar intentando agradecértelo. Pasé honesta. Lo quería, pero te dejaré tenerlo. Bla, bla, bla. Es un caso especial. Ryugu Stone que no cambió nunca. Oye, ¿cuántas piedras tengo? Como pregunta así teórica. Ah, tengo sandrite ya. ¿Qué puedo comprar? Dejémoslo ahí. Asesino mono. Fantástico. Ah, mira. Un palo de béisbol de titanio. Mejor que el de madera que tengo. ¿Sabes qué? Es básicamente gratis. No veo por qué no. A lo mejor es mejor que lo que tengo. Es el bicho para pescar el guardián. Que no, copón. Para pescar el guardián de mar. Que aún no puedo ni intentarlo. Hola, deportista. No puedo quedar contigo. Sí puedo quedar contigo, pero no puedo quedar contigo. Kanji, lo mismo. Así que hemos terminado. Leero, Dojima. Hola, gato. O el gato. Qué hacer, 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 qué hacer. Soy Rise. ¿Quieres ir al sitio de Teddy mañana? Sé que el criminal fue arrestado, pero aún podemos ir ahí. Además, no me siento aliviada todavía. Quiero verte luchar, senpai. No, el mundo de televisión está prohibido. Solo en ciertos días. Tengo que volver a consultar cuándo está feliz el zorro. Hace falta más trajes. Leer. ¿Qué habilidad queréis subir? Rápido, 1, 2 y 3 ya. Conocimiento, entendimiento, coraje. ¿Expresión? 50 sombras de Grey, que ya me lo leí. Pero no. No, fue el otro. Fue Twilight. Me leí Crepúsculo. En versión, como sea. Comer ramen ligeramente mejor. Coraje es las aventuras del increíble Khan. Postcoraje. Lees Forever Macho, por supuesto. Has empezado a leer Forever Macho. Cada capítulo comienza. Todos los hombres tienen el gran espíritu de la masculinidad dentro suyo. ¿Qué es la auténtica masculinidad? El increíble Khan emprendió un viaje para buscar el ideal platónico de la masculinidad. Sientes que eres más como un auténtico hombre que antes. Ya que has terminado de leer lectura súper rápida. Has terminado de leer Forever Macho. Y tu coraje sube bastante. Guay. El coraje lo teníamos bastante regulero. No está mal subirlo. Las claves han terminado por hoy. Se terminarán los incidentes. ¿Qué sigues haciendo aquí? Oh, ¿qué pasa, Sensei? ¿Qué es esa cara? ¿He hecho algo malo hoy? Kanji me dijo que... Así es como tengo que decir hola a la gente en clase. Posito, Sensei. ¿Cómo... Le va a Emi-chan? ¿Quién es Emi-chan? ¿Marí? ¿Quién es Emi-chan? No puedes quedártela para ti solo, ¿sabes? Marí no empieza por E. Emi-chan. Asiúrate de decirle la próxima vez que quiero ir con ella en una cita. Quiero... Sí, díselo a esa. Emi-chan tiene que ser Marí, pero no entiendo la abreviatura. Está lloviendo. ¿Ailla o frente? ¿Ailla o frente? Tenemos dos y solamente dos opciones. ¿Ailla o la frente? Pero se suponía que hoy iba a estar nublado y luego iba a llover. Va a ser al revés. Va a estar nublado luego. Mierda. No podemos pescar todavía. Pero no pasa nada. ¿Ailla o la tía de la frente? Y dar vueltas inquietantemente en el sitio. Sobre mi propio eje. ¿Con quién quedamos? ¿Con Ailla? ¿Para comer? ¿O con la frente? Y tengo que pasarme a comprar alguna superconcretas y eso. ¡Drama! Oh, anime-kun. Tenemos práctica hoy. ¿Vas a ir? ¿Sientes que tu relación con... ¿Cómo se llame? ¿Yumi? Va a ser todavía más dramática. Lo siento, pero deberías ir a la práctica tú solo. Yo tengo que ir a algún otro sitio. Me pasaré si puedo. ¿Por qué no vamos directos al hospital? Si sabemos que va a ir al hospital. Bueno, si nos acordamos de hace dos meses. Participas en los ejercicios de actuación. Has practicado expresando una variedad de emociones. Y mi expresión aumenta, pero no sube. Yumi no está aquí. ¿Decides pasarte por el hospital después? Pasillo en el hospital municipal de Inaba. Yumi está parada delante de la puerta. Hola, ¿cómo va esa orden de alejamiento? Anime-kun. Me he pasado a ver a... Mi padre. Ese hombre... Ah. He venido a la habitación de mi padre. De ese hombre. ¿Te has perdonado con él? ¿Os habéis hecho las paces? ¿Estás cuidando de él? ¿O cómo está tu madre? La expresión aún nos falta, yo creo, de expresión. Va a hacer falta subirla. Y el entendimiento. Para el chiquillo. ¿Para las clases particulares? Que pagar... Que el profesor se paga bien. Se tiene que haber muerto el padre ya. Bicho malo nunca muere. Ese va a aguantar vivo más que todos. Nos va a enterrar a todos. ¿Cómo está tu madre? No era nada. Ya está fuera del hospital. Yumi sonríe aliviada. Estaba aquí de todas formas. He venido aquí para... Recoger algo de la medicina para mamá. Y he decidido pasarme. Me miró, sonrió como si estuviera... Y sonrió como si estuviera feliz. ¿Quieres ver la televisión? Si quieres leer algo de manga... Adelante y ve a comprar algo. Aquí está el dinero para un helado. Es tan estúpido. Excitándose tanto... Tosiendo, causándole problemas a los doctores. Es tan estúpido. Ese hombre no es mi padre. Sigo diciéndome eso una y otra vez y aún así. No puedo soportarlo más. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Disculpe, ¿puede bajar la voz, por favor? Oh, lo siento. Lo siento, solamente perdí el control por un momento. ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué yo? Porque tienes tres... metros de frente. No es normal. Eh, solamente es mala suerte. ¡Es culpa tuya! Eh, tú no eres la única. Que te crees muy importante. ¡Ay, qué drama tengo! Honestamente, yo no puedo... A lo mejor... Ponerme en tu lugar, porque tengo todos los padres. Y en esta serie eres de las pocas. Que te vas a quedar sin por lo menos uno de ellos. Así que vas a ser el bicho raro. Pero... Oye, si quieres venir al viaje escolar, ahí vas a encajar guay. ¿Mala suerte? Es culpa tuya. O tú no eres la única. O tú no eres la única. En Tazume por Island lo raro es tener padres. ¡Vente! Es culpa tuya. No. Es solo mala suerte, pero... Qué raro. O tú no eres la única. Ya veo, entonces... ¿Crees que un día... La buena suerte vendrá en mi camino? No había ninguna opción correcta. Qué maza. O la gente que tiene mala suerte está condenada a tener mala suerte para siempre. No es suerte. Son cosas que pasan. Yumi sonríe tristemente. Ah, tengo que irme. Tengo que darle esta medicina a mi madre. Estoy contenta de que hayas venido. Parece que has sido capaz de darle a Yumi algo de apoyo emocional. Sientes que tu relación con Yumi ha aumentado. Y su frente puede que también. Hasta que algún día domine el mundo. Nivel 6. Del Sol. Te veré en clase. No. Te veré aquí, supongo. Viste como Yumi se iba. Tristemente. Así que estás en casa. Dojima quiere subir... No quiere subir de nivel, pero eventualmente subirá de nivel. Podemos leer libros y podemos... ¿Cómo es que estás tanto en casa últimamente? Bueno, da igual. Ver si está Yosuke, que sería mi única otra opción. Porque ha vuelto a parar de llover. Y yo quería que lloviera, pero bueno. Para pescar. Porque pescar es bueno. Y pescar es pescar. Pero puedo coger bichos. Yosuke... Está. Yosuke está. Yosuke. Dojima. O ya. Tengo que darle de comer al gato. El próximo día, si me acuerdo, lo voy a ir a comer al gato. Que aún tiene su segunda misión que cumplir. Que solo hemos dado de comer la mitad. Porque es un zampa a peces. ¡Ah! ¡Reflejos! Por lo menos pillo un par. No. Si lo hago mal, solo pillo uno. Fantástico. ¿Dojima? O leer, también, claro. Y el gato. Copón. Que no acariciamos al gato. Dojima. Enlaces sociales. Que no va a subir, pero subirá eventualmente. Así que... Has pasado tiempo hablando con Dojima. Sientes que a tu relación se va a volver más cercana pronto. Pero tu hija me pide nivel 5 de expresión. Espero que tú no me pidas nivel 5 también. ¡Un nuevo! ¡Buenos días, senpai! ¡Buenos días, senpai! ¡Dey! ¿Entonces estás preparado para el viaje ya? Este tío no se calla sobre él. ¡Yosuke senpai! ¡No se ha empezado a preparar! ¡He todo como... ¿Esto es mañana? ¡¿Qué tal con eso?! ¡Yosuke senpai ni siquiera ha empezado a hacer las maletas! Está en plan... ¿Era eso mañana? ¿Qué ocurre con eso? O sea, bueno. ¿Qué hay de eso más bien? Tú estás demasiado excitado por ello. Quiero decir... Estás incluso preocupado por cuántas cajas de... Galleticas de animales de estas traer. Solo vamos a estar ahí dos noches, tío. Además... Estoy bastante seguro de que tienen... Tiendas de... Convenieces... Tiendas de comestibles, básicamente, en Port Island. ¿En serio? Nunca me he ido de este sitio, así que... Me pregunto... Si los asesinatos... De aquí han tenido mucha publicidad también allí. Como ese... Mitsubo... Cubo. ¿Qué más va? Todavía están mostrándole la televisión aquí. Cada vez que me cambio en la tuba... La noticia está mostrando... Como... Lo que escribió en su libro. Esto es mío, hombre. Cada vez que enciendo la... Caja... Las noticias están mostrando como... Están mostrando cosas como... Que escribió en su... Libro... En el anuario este... De los institutos. Me cabrea, tío. Los puñeteros medios lo están poniendo como... Están poniendo cualquier cosa que encuentran sobre el tío como si fuera un criminal de nacimiento. La gente piensa que puede decir lo que quiera sobre una persona que le han tachado de criminal. No está bien. Estoy de acuerdo. Así son las cosas. Que me vas a contar ya. Que no sepamos. Estoy de acuerdo o así son las cosas. Estamos todos de acuerdo. No veo por qué no. Que es cierto. Había odio... A ese tío. Pero no sé. Después de involucrarme con todo esto me empiezo a dar cuenta de... Como de... Desviados. Pueden estar algunos rumores. Como de equivocados. Pueden estar algunos rumores. Están... Enrevesados. Bueno, tengo que admitirlo. Las noticias pueden ser muy... Exageradas. ¡Hey, es Naoto! Hey, ¿cómo va eso? Buenas de... Oh, sí. Estoy en el servicio. Oh, sí. Hoy estoy... De servicio. Bueno, nos vemos más tarde. Huye de tus pensamientos, Kate. ¿Quién me? Él es el... Raro. Y por fin. Oh, eres tú. A lo mejor no jugamos el viaje si nos descubren. Hey, ¿quieres saltarte las clases? No te preocupes. Volveremos antes de la última campana. Por supuesto. ¿Por qué no? En realidad no. ¿Quieres saltarte por fin las clases? Ahora yo no quiero. Jódete. ¿Qué se siente? Exquisita. Copón. Me asalto cuando yo quiera. Sí, vámonos por ahí ya. Hostia en Dios. En serio, está bien. Bueno, encuérdate conmigo en los... Taquillas de los zapatos. Haz de toda la habitación de AI para no darle de comer al gato. Que no le voy a dar de comer nunca a este ritmo. Algún día. Okina City. Delante de la estación de Okina. Ahí, te he arrastrado hasta aquí. Hombre, eso de arrastrado. Nada se siente tan bien. Simplemente sabiendo que todo el mundo todavía está atrapado en clase estudiando me hace sentir genial así de repente. Está bien de vez en cuando. No deberías saltarte las clases. Está bien de vez en cuando. No deberías saltarte las clases. Eres una mala persona. Nada, de vez en cuando no pasa. Ahora es cuando vuelves a clase y te dicen. Había examen sorpresa. Oh, jodéis. Suspenso. Pero aquí parece que no tienen exámenes sorpresa. Ni diario. Ni de temas. Solo trimestrales. Está bien saltarse las clases. Es bueno y eso. ¿Eso crees? Me sorprende que seas tan abierto de mente. Te tenía... Te tenía como un chico de mamá. Como un niño de mamá. No tengo madre. Bueno, sí que tengo. Lo cual es raro. Pero vive... No lo sé. Pero se había ido al extranjero. No es como si haga esto todo el tiempo. Además, ya que hemos... Desde que han empezado a... Tomar nota de mi... Asistencia. Y... Joder. De mi asistencia y mi... Actitud. He estado siendo una chica buena. Bueno, suficiente charleta. Vámonos. Empezaremos con ropa. Tenemos que... Ir a las tiendas de joyas. No sabía que había tienda de joyas. Y zapatos. Y tal vez... Algunas cosas de móviles. Mientras haya suficiente tiempo. Ahí solamente parece preocupada por sus compras. Esto es aburrido. Está bien. Iré. Esto es aburrido. O está bien. Iré. Esto es aburrido. ¿No estás feliz solamente por tenerme... A tu alrededor? Eres tan raro. De todas formas, se acaba el tiempo. El tiempo está... Perdiendo. Se gasta. No hay que perder el tiempo. Tiempo es oro. Qué maza. Vamos por ahí. Está bien tendré un serviente personal. Así puedo comprar muchas más cosas. Hay ha pagado todo con una tarjeta de oro. Una visa oro, básicamente. ¿Tiene dinero para gastar? ¿O de quién es esa tarjeta? ¿De quién es esa tarjeta? Incluye un permiso. Realmente. Y ya... Vamos por la la tarjeta. Echazo. Sol Odd. Y ya, me parece. Em vez. Y ya. Echazo. Y ya la gra POLACA. ¿De quién es esa tarjeta? ¿Estás insinuando que la he robado? Tal vez tendría que pegarte una paliza Mira, esta tarjeta es mía Mi familia puede que no tenga estatus ni historia, pero tenemos dinero Mi papi hizo una fortuna especulando con la tierra ¡Maravilloso! Especulando con el terreno Sea mejor que nos vayamos, sin embargo no llegaremos antes de que se terminen las clases En cuanto se acabe la escuela soy la primera en la lista del consejero No sé, será el consejero laboral o algo así, no tengo ni idea Tiene que comprobar mi asistencia y actitud Y algunas veces lo termina todo con una charla Es una auténtica molestia Pero estoy aquí pasándomelo bien y todos los profesores ni se enteran ¿Cómo de estúpidos pueden ser? ¿Sabes qué? Hoy me lo he pasado mejor que otras veces Eres distinto de los otros Me gustas, aunque hayas dicho todas las respuestas que no eran Creo que te tendré cerca Pero la próxima vez vayamos después de clase Vale ¿Has pasado tiempo? No, te has Relacionado con La manager del equipo de deporte Que probablemente no la volvamos a ver en el equipo de deporte nunca más Hay Evihara Por fin Sientes un pequeño vínculo Diminuto, diría Con Hay Evihara La luna Que pensaba que la teníamos ya Pero teníamos el sol Tú eres yo Yo soy tú Has creado un vínculo De la arcana de la luna Y por fin Ya era hora Hay Evihara De la arcana de la luna Recibe bonus Y eso Vamos Que haces parado Bien, eso tal vez También quieras que te den una charla El Consejero O también quieres estar en el radar del consejero También Ah, corre Más enlaces Porque no hay nada que hacer Las clases se han terminado por hoy ¿Por qué sigue Teddy en tu clase? Estoy más ocupado que la mayoría de vosotros Así que no puedo venir todas las mañanas Quiero decirte Comerme el desayuno Volver a la cama Comerme la comida Ver algo de televisión Y eso sin contar Siquiera el tiempo para los snacks Puede que no lo pienses Pero venir aquí Es bastante duro En mi agenda Con mi agenda Fan Gracias Teddy Por Tu presencia Eh, mira El del equipo de deportes Quiere quedar Ah Es cierto Hemos quedado con Aye Bihara Durante el día de clase Aún puedo subir un enlace social Mira que efectivo Podríamos soltárnosla más veces Vamos a cagar Podemos ir a los deportes Que va a subir de nivel Seguro ¿Quién más? Yukiko Risenó Naoto No somos listos Y como no somos listos No nos merecemos la luz del día Eh... Kanji Y a ver ¿Quién más hay? A ver si está la abuela Un miércoles random Oye ¿Le entregamos la misión A la tía de... La ciudad? Sí, sí, sí Ey, gato ¿Quieres comer peces? O sea Por mí no te los daría Pero no me quedan más huevos Truchas Venga Catruchas A casco Porro O sea Jodido que está feliz el gato Yukiko Bueno Voy a mirar si hay alguien más Por si acaso Pero No ¿Melones? Algún día Pues vamos Y en el distrito central Creo que no he mirado A lo mejor está Marí Pero vamos a subir a Yukiko Que he llevado mucho sin subir Yukiko Enlaces sociales Por fin ¿Te lo puedes creer? Yo tampoco ¿Qué más dicho? Algo que le recuerda Que... Los chef Los chef y yo Estamos pensando en un nuevo menú En un nuevo objeto del menú El próximo día Un nuevo plato El otro día Necesitamos gente que lo pruebe Así que Le pedí Así que me preguntaron Si podría invitar a alguien Cuando llegue ese momento ¿Por qué no le pedimos a Marichan Que venga? Sí Es una buena idea ¿Quieres matarla? No estoy segura Si lo disfrutará Pero Sé que estará delicioso Así que asegúrate de De preguntarle Si está interesada La gente tiene Frases con Marí A veces Cuando quedas Y ellos quedan con ella Vamos a quedar con Yukiko Sin embargo Normal Comprar ¿Eh? Yukiko te ha traído aquí Por supuesto He escribido todo lo que necesito Así que no debería No deberíamos No debería llevar mucho tiempo ¿Qué vas a hacer? ¿Has mejorado ya algo? Tenemos que terminar esto Después del viaje Sin duda Porque todos Enlaces sociales se tarda ¿Qué vas a hacer? ¿Has mejorado algo? Aunque sea un poquito ¿No? ¿Qué vas a hacer? Prométeme Prométeme que no te reirás Sopa de miso Yukiko parece un poco avergonzada Estoy estudiando Lo más básico De lo más básico Pero no está saliendo Como aparece en el libro Aunque estoy siguiendo Todas las Directrices Haz que alguien te enseñe Sigue practicando ¿Quieres que te enseñe? Podemos quemar hamburguesas Consigue que alguien te enseñe Tendrás chef En tu puñetera posada Sigue practicando ¿O quieres que te enseñe yo? Lo de quemar las hamburguesas No lo perdonaré nunca ¿Cómo se queman las hamburguesas? ¿Quieres que te enseñe? Sin ropa Quiero decir Sin ropa ¿Qué? ¿En serio? Voy a pasar Pero gracias de todas formas Yukiko parece disculparse Creo que no hay ninguna Creo que no vale para nada Si no lo hago sola Nuestros cocineros me ayudan Todo el tiempo Al principio Simplemente me dan consejos Pero eventualmente Cogen el cuchillo Me quitan el cuchillo Así que si Aunque la comida Salga estupendamente No significa Nada De esa forma Le dije que me dejaran sola Pero ellos Aún así se quedan y miran ¿Están preocupados por mi cocina? Probablemente Eres bastante mala Si Empezarás un fuego O se preocupan por ti Solo con un delantal y nada más Efectivamente Es la forma buena de cocinar Y un delantal de los que pongas Besa al cocinero Eres bastante mala Hombre Si empezarás un fuego O se preocupan por ti No le busques tres pies al gato Se preocupan por ti ¿Se preocupan por mi? ¿En realidad lo piensas? Yukiko parece sorprendida Pero feliz ¿Por qué no se preocuparían por ti? ¿A quién tienes de cocinero? ¿A Dexter? La última vez El chef principal Cogió el cuchillo Me quitó el cuchillo gritando No puedo seguir viendo esto Y hizo el resto Las Las camareras lo vieron y Le dijeron al cocinero jefe Yukiko quiere hacerlo Ella misma Aunque sea terrible Antes de que lo supiera Antes de que lo supiera Estaba Estudiando cómo cocinar Para un chico que me gusta Mis padres Se Entrometieron Y todo Explotó A partir de ahí Divertido ¿Verdad? Aunque Tal vez no fuera Una mentira Ok Prueba mi comida alguna otra vez Vale Sí Primero Cocina la mejor Yukiko se ha sonrojado Sientes un pequeño Atisbo de amor Por parte de Yukiko Nivel 6 Un poco pronto ¿No? Nivel 6 Tu poder para hacer Personas de la Arcana De como seas Mejor y Personas Y Amrita ¿Qué hace Amrita? Cura todos los estados Cura todos los estados Alterados Excepto Kao Y Daun Que honestamente Cuando te tiran al suelo Mejor que me patra Ya es Así que fuera No está mal del todo Oh sí Comprar Sí Comprar Ayuda a esta Yukiko Con sus Compras Y te fuiste Y os separeis A medio camino Y es Ya por la noche Y ya por fin toca El viaje escolar mañana De hecho Bienvenido de vuelta Te vas a ir mañana ¿Verdad? Yo vigilaré la casa Oh sí Vino un paquete para ti Está en la mesa ahí encima Armadura Armadura es bueno Y sopas Muchas sopas Pero mañana nos vamos De viaje No me van a dejar Hacer nada ¿A que sí? Primero nevera Nada Lo sabía Mañana es el viaje escolar Deberías volver a tu habitación A descansar Hay veces que no me dejan opción Vámonos de viaje El viaje escolar comienza mañana Deberías prepararte E irte a la cama temprano Vámonos a la cama Y preparémonos Para viajar